Gracias. Nosotros siempre intentando aportar nuestro granito de arena, creo que somos un club que siempre se ha caracterizado por ser muy solidario y estar apoyando a los que más lo necesitan. Es una causa benéfica que lo vale, yo creo que todo apoyo es poco y por poco que podamos aportar nuestro granito de arena para estas causas siempre es importante.